me interesa tratar un tema con ustedes porque hay una película de 1991 y aparecía la bella judith oa sí aparecerá la bella judith foster que se llamaba el silencio de los inocentes y creo que es de 1991 me cayó la célula por ahí pero bueno esa película cuenta cosas interesantes como las víctimas no hablan son silenciadas al menos hay mucho silencio de inocentes de inocentes que son víctimas de regímenes políticos de situaciones de injusticias entonces está claro que hay inocentes que no hablan por eso es que muchas veces encontrar el culpable es difícil porque las víctimas los inocentes muchas veces no quieren hablar y por múltiples razones este este segmento o este programa de hoy lo hemos llamado no hay silencio de inocentes y hay mucha bulla lo que hay es mucha bulla de los culpables lo que acaba de suceder en el con varinas con el estado varina en tanto y en cuanto esto que se llamó elección que aceptaron que se llamara elección donde fueron como motolitos la falsa oposición no es no son inocentes superlano no es inocente ahí no hay silencio de los inocentes porque todos y cada uno de ellos sabía en lo que se metía lo que hay es mucha bulla de los culpables entre otros freddy superlano el único responsable de lo que pasa en varinas el propio superlano es duro decir esto y miren ustedes saben que yo no cree creo no creí en ese proceso como no creo en muchas otras cosas yo sabía que eso iba a pasar pero ya decir yo sabía es como dios uno y superlano esperaba otra cosa o sea él cree que después del desastre que hizo en cúcuta después de que porque aquí también queda en evidencia hoy se demuestra que lo que hemos dicho en torno a los arreglos entre un sector de la oposición y la dictadura es verdad engavetaron unas inhabilitaciones y otras las dejaron viva supuestamente la de freddy superlano con su permiso café supuestamente esa había sido engavetada que poco le duró el sueño a superlano ahora resulta ser que superlano no puede ser candidato porque está inhabilitado ahora no obstante mis observaciones sobre el personaje sobre la situación chico si el tipo ganó esto estos chavistas son tan falsos que como el tipo le ganó con todo y la trampa que le montaron o como ganó ese sector político entonces suspendieron la totalización primero suspendieron la totalización fíjese usted como todo en venezuela se demuestra nuevamente se demuestra que no haya autonomía de poder el cn dijo no vamos a totalizar nosotros pero entonces el cn le cae aquel balde de agua fría cuando el tsj dice no 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 es que hay que volver a hacer elecciones y frevy no puede ser candidato y repito no es santo de mi devoción pero si el tipo ganó dentro de esa pantomima de elección pero es que por eso digo ahora no no hay silencio de inocentes porque los que ganaron rosales superlano galín de morel todos sabían e uscate y lo sabía lo sabía la mujer de del táchira me acuerdo ahorita el nombre lo sabía el hombre del de mérida lo sabía el de barí el de el de anzuate y todos sabían no hay silencio de inocentes no se pueden dar golpes de pecho porque ustedes sabían el que yo voy a decir un refrán que un poco duro el que duerme con muchachos amanece ustedes saben es así y entonces se callan los supuestos inocentes pero porque tienen otro interés por ejemplo a mí me llama poderosamente la atención ayer el jefe de 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 la comisión de enlace o en el zulia juan barbosa anuncia que rosales se va a reunir con con nicolá y ustedes saben que ya vienen no no esto no son como dice rosales rumores no rumores no se dijo y lo publicó el periodista de del 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 chavismo juan garcía se que las competencias nacionales retomaban a la esfera nacional hasta el día verbo de entonces qué casualidad que después de esa reunión sale rosales diciendo aquí lo tengo en caiga quien caiga salió en el impulso por cierto no pero yo lo tomé gobernador electo manuel rosales asegura que no le han quitado competencia puentes viajes aeropuertos se mantienen bajo la tutela del gobierno regional extraño extraño esto verdad después de la reunión dos más dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y dos son ocho y ocho dieciséis extraño también vamos a buscar el impulso que los líderes de la oposición han sido muy parcos en torno a la situación de freddy superlano han callado pero ese silencio no es de inocente no es de inocente no han dicho nada o sea ante una situación como esta uno supone la solidaridad inmediata y contundente de toda la oposición porque lo que le está pasando a este señor y que ya es definitivo es decir ya él no va a poder ser candidato mañana les puede pasar a ellos les puede pasar a ellos y no por inocente no por inocente es mucha bulla de culpables entonces dice rosales aquí desmiente traspaso de competencias regionales al régimen primero no son competencias regionales porque son competencias que habían sido nacionales desde hace mucho salvo en el periodo donde el gobernó porque es que rosales está amarrado es decir lo pueden dejar como pagador de nómina de lo contrario le está obligado a reunirse con nicolás y a llamarlo presidente guaidó entonces el tcj muestra ahora su verdadero rostro el tcj muestra el rostro que sabían todo el mundo de que aquí no hay un tcj autónomo no hay silencio de inocente no lo hay pero es que me asombro es aún peor como viendo lo que está sucediendo chico parece que no aprende la oposición no aprende o sea parafraseando un poco el libro mayor tienen ojos y no ven tienen oídos pero no parece que lo que tienen es pura oreja porque entonces miren esto por aquí lo tengo vamos a ver aquí está césar pérez viva vivas quiere salir de su de su muerte política movimiento por el revocatorio que se requieren seis millones o sea una cifra y todo se requieren seis millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco para destituir a maduro no es un problema matemático porque muchachos tú no estás viendo lo que le están haciendo a su perrano tú crees o sea cómo pueden ser tan inocentes inocentes no son de creer que estos tipos van a salir que maduro va a salir por referendo cómo van a creer eso ahí se está matando con dios dado maduro por votos no va a salir se lo acaban de demostrar porque la cuna del chavismo no puede caer en manos de la oposición mucho menos con lo que estamos observando en américa acaba de ganar otro chavista en honduras en colombia el peligro del narco comunismo se cierne sobre ese país y la gente va como ovejas a a votar por petro y la oposición venezolana sigue aislada en vez de unirse ayer hubo un planteamiento no recuerdo de quién de unirse la oposición a nivel continental pero los verdaderamente demócratas no los socialistas y en chile hay un debate puede ganar también un comunista entonces tú muchacho gafo vas a creer que este tipo va a salir por referendo entonces la cosa es matemática seis millones así vamos a votos aquí todo el mundo perdió votos aquí hubo lo que pasa que aquí la oposición se hizo parte de de la dictadura al decir que hubo una abstención del 60 por ciento yo no tengo prueba de lo que voy a decir pero mis amigos del cne interno no puedo revelar su nombre porque los votarían la abstención fue más del 80 señor aquí no votó nadie todo eso es un arreglo un arreglo para qué para pintar el mapa de rojo no importa que si sacaron más votos menos votos ese no es el mensaje pero eso es esta bulla no es de inocente esta bulla esta bulla no es de inocente esta bulla es de gente que sabe lo que se está debatiendo maduro no va a salir por lo primero que hay que hacer es que toda la oposición los falsos los verdaderos los auténticos los radicales se pongan de acuerdo sean coherentes porque el enemigo sabe que divididos no tienen oportunidad y entonces además de eso lo primero es que hay un pueblo que está ansioso a ese pueblo hay que cumplirle primero ustedes creen que rosales está pensando ahorita en revocatorio y esa reunión con maduro que creen ustedes que discutió rosales en esa reunión con maduro primero rosales quiere ser candidato presidencial y eso no va a ser gratis segundo quiere que no le quiten las competencias y eso no va a ser gratis que le respeten y eso no va a ser gratis esto creen que rosales o galinde o el propio morel se va a meter en un revocatorio a muchachos pavo yo sé yo no sé es eso te creía mejor político nicolás pierde cualquier elección que se haga legalmente y en mejores condiciones y miren que yo no estoy diciendo esto para defender al gobierno de internet porque yo creo que ese es otro error el gobierno de internet pero creer que vamos a sacar a nicolás por un revocatorio señores de verdad que como que todavía la tienen amarilla no han entendido lo que pasa en venezuela ahora si se trata de entretener de hacer bulla para entretener pero esa no es la vía me perdona a mí hasta ahora no puede ser que mañana me presenten un argumento distinto pero hasta ahora esa no es la vía para mí esa no es la vía y aquí no hay inocente aquí ninguno de los de esta mesa ninguno de los electos ninguno de la mesa de la unidad del g4 ninguno es inocente ni siquiera la gente de maría corina ninguno es inocente lo que hay es mucha bulla de culpable si llegamos a esto es por no tener una auténtica genuina y real oposición que haga lo que ha debido hacer y no lo ha hecho cuando guaidó tenía el país a sus pies no lo hizo a mí sabe cuando me decepcionó mi guaidó por eso ese no es ningún inocente cuando llegó después de que el congreso de los estados unidos lo aplaudió de pie lo recibió donald trump presidente de los estados unidos mira toda una parafernalia y entonces el tipo llega en vuelo comercial a la guaira y una funcionaria de tercera lo cachetea y le meten preso al tío y el boborote sale escondido entonces se tiró después un discurso en la guaira y bueno yo en ese momento dije esto se jodió o sea ese era el líder que levantó a todo un pueblo que levantó al congreso de los estados unidos no se hizo lo que se tenía que hacer yo no voy a discutir eso ahora no tengo tiempo para eso pero mientras no exista una auténtica oposición en venezuela auténtica que padezca que sufre lo que sufre el venezolano de a pie y que arriesgue físico y no negocia y se están matando es por ir de nuevo a negociar porque las elecciones la participación en elecciones fueron negociadas mientras eso no existe entonces ahora con esto que acaba de hacer el pcj era para que toda la oposición se declarara en rebeldía de qué sirve de qué sirve tener un gobernador tener 123 alcaldes si de un plumazo los pueden sacar pero yo digo esto no es mentira la vía es política la vía es electoral y está bueno por eso es que digo que no hay silencio de inocente sino bulla de culpables cuando les pase entonces será tarde para que hablen y el pueblo los está observando no le pueden pedir a un pueblo que reaccione ante una oposición débil como esto que acaba de pasar porque por lo menos debieron ser solidario dentro de su complicidad con con el tipo de varina por eso es que los jóvenes no participaron en este proceso y entonces aquí nadie discute por ejemplo el voto de los venezolanos en el exterior porque además estamos en el rollo este del gobierno de internet y eso nos impide que seis millones de venezolanos voten porque además a nosotros no nos van a arreglar con una caja clave a los que estamos en el exterior de ningún lado ni del chavismo ni de la falsa oposición no hay silencio de inocente sino bulla de culpables mis queridos amigos que están en el exterior de los venezolanos voten con la crema en el del gobierno de internet y eso es lo que estamos en el desierto. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina